Cada nueve horas una persona se infecta de VIH SIDA en Honduras, según reveló un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Desde el inicio de la pandemia en 1985, a septiembre de 2022 suman 40.724 casos registrados de SIDA en el país, de los cuales unos 22.796, que representan el 56%, corresponden a hombres y 17.929, 44%, a mujeres. La Secretaría de Salud detalló que del total de pacientes 25.907 son de infecciones avanzadas y 14.817 son asintomáticos. El mayor número de casos, de acuerdo con las autoridades sanitarias, se concentra en dos departamentos, Cortés y Francisco Morazán. Cortés tiene la mayor incidencia a nivel nacional, con unos 14.500 casos activos, lo que significa que la tasa promedio de contagiados por cada 10.000 personas es 79, casi el doble de lo que reporta Francisco Morazán, el cual tiene una tasa de contagios de 48 por cada 10.000 habitantes, con 8.331 casos registrados. Dentro de Cortés, San Pedro Sula es la ciudad que mayor número de infectados tiene, un total de 9.849, de los que 3.274 son asintomáticos, y 6.575 de infección avanzada. Otras ciudades con más casos son Tebus y Galpa, con 7.793, La Ceiba, con 3.884, El Progreso, con 1.359, Choloma, 1.315 y Puerto Cortés, 982. La CESAL destacó que la epidemia del SIDA afecta a personas de ambos sexos y de todas las edades, desde niños menores de 4 años hasta adultos de 60 o más. En el caso particular de las personas que tienen una infección avanzada, el grupo más afectado es la población económicamente activa, cuya edad va entre 20 y 44 años, lo que corresponde al 75% de las personas. Joani García, coordinadora regional del Foro Nacional de SIDA, dijo que es fundamental que a los pacientes se les garantice una salud integral. Esto significa que no solo deben proveer el tratamiento médico y las garantías legales, como todos los ciudadanos, sino también atención psicológica. Un policía preventivo protagonizó en las últimas horas un momento de tensión después que le quitara el fusil a un compañero, salieran corriendo en calzoneta y disparara dentro de la cárcel de máxima seguridad del pozo en Lama, Santa Bárbara. El agente de policía fue identificado como Modesto Rosa Arevalo, quien aseguró el fin de semana que ingresó a su turno que su esposa le estaba haciendo brujería. Según el reporte de la policía, Rosa Arevalo le arrebató el fusil al agente de policía Omar López cuando estaban en el dormitorio en sus horas de descanso. Después salió en veloz carrera hacia afuera vestido solamente con una calzoneta y con el fusil en la mano. Manifestó que miraba a un grupo de personas que lo querían atacar, informó la policía en el reporte. También advirtió que no se acercaran a él porque les iba a disparar, pero un agente trató de controlarlo. Pero Rosa Arevalo reaccionó de manera violenta disparando al fusil en todas direcciones. En el incidente no se reportaron ni muertos ni heridos.